Matriz de Peligros, Matriz y Pebrick ¿Cómo evaluar el riesgo? El peligro es una situación, momento o fuente que genera una situación peligrosa, pero depende de cada uno decidir si es alta, media o baja cuando valoramos el riesgo. Para valorar el riesgo tenemos en cuenta la matriz que consiste en el cruce de dos variables, probabilidad, X, consecuencia. La probabilidad representa la posibilidad de que un evento se materialice y siempre está asociada al tiempo y la frecuencia. La consecuencia muestra los posibles efectos de ese peligro. Ligeramente dañino, riesgo trivial. Un peligro puede ser ligeramente dañino y tener un riesgo trivial tolerable o moderado. En una sartén ponemos a secar una hoja y la ponemos en un proceso de deshidratación para sacar su esencia. Te distraes y la hoja se quema. Para apagarlo la coges con la mano y te quemas. Consecuencia, quemadura de primer grado. Frecuencia, una vez al mes. Probabilidad baja. Se tiene una probabilidad baja más una consecuencia ligeramente dañina es igual a un riesgo trivial. Recuerda, cuando tienes una quemadura en primer grado y se tienen los suficientes controles para que no pase de una quemadura en primer grado, se tiene una consecuencia ligeramente dañina. Ligeramente dañino, tolerable y moderado. La misma actividad pero cuatro veces al mes nos genera una probabilidad media. Consecuencia, quemadura de primer grado. Se tiene una probabilidad media más una consecuencia ligeramente dañina es igual a un riesgo tolerable. La misma actividad pero diariamente nos genera una probabilidad alta. Consecuencia, quemadura de primer grado. La probabilidad es alta porque aumentó el número de veces que se realiza. Se tiene una probabilidad alta más una consecuencia ligeramente dañina. Esto es igual a un riesgo moderado. Yo soy as low de primer grado. Yo soy as grande de primer grado. Gracias.